... Porque nos invitaron a participar del foro de periodismo e innovación. Ha sido un placer haber estado aquí, haber compartido tantas experiencias... ...y haber intercambiado tantos conocimientos con la gente que vino a vernos... ...y también con los otros panelistas. Justamente a través de Internet y de todos los medios y los sitios... ...y las posibilidades que nos ofrecen desde redes sociales... ...también los teléfonos inteligentes y demás... ...se puede comunicar muchísimo. Creo que hay que aprovechar todas estas herramientas que nos da la era digital... ...para comunicar, para informar, para llegar a la gente... ...y contarles lo que se está haciendo. Para que ellos también puedan acercarse a buscar más información... ...y a ponerse en contacto con los diferentes programas... ...que por lo que vemos son muchos que están implementando aquí desde Ruta N. Cuando me llamaron de Ruta N para esta presentación... ...me puse a pensar justamente qué podíamos desde Clarín.com... ...contarles que estuviera vinculado con la innovación. Y lo que quise mostrarles fue justamente eso... ...que son ejemplos innovadores que nos han funcionado muy bien... ...que creo que pueden funcionar también en otras partes... ...que ojalá los inspiren también para innovar desde sus propios sitios, blogs... ...o lo que sea que tengan en Internet... ...y básicamente eso. Pero además lo otro que quería también dejarles era preguntas. Cuando uno va a dar una conferencia lo que intenta es que del otro lado... ...surjan muchas preguntas, muchos interrogantes... ...y que a partir de ahí se ponga en marcha y se innove... ...y haya toda una reacción del otro lado. Y en esta carrera de la innovación que emprendió la Ciudad de Medellín... ...la divulgación es un factor crítico de éxito para llegar a las masas. Por eso Ruta N le apunta al periodismo de contenido y también de calidad. Reivindica nuestro oficio. Cree en los profesionales y cree en la gran industria que se ha forjado durante centurias. Voy a presentarles a María Arce. Ella es Premio Internacional de Periodismo Rey de España en Periodismo Digital 2010. Premio CEMEX de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez. Premio FNPI en Periodismo Digital. Premio ADEPA y mención especial de la Broadcast Designers Association San Francisco, Estados Unidos. Licenciada en Periodismo de la Universidad de Belgrano. Y en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Maestría en Periodismo de las Universidades de Colombia, de Bologna y de San Andrés. Estudios de posgrado en Comunicación y Conflictos Armados de la Complutense. También becada por la Organización de Estados Americanos, la OEA. En Periodismo Digital de la Peace University. Y de la IAE Business School de la Universidad Austral. María Arce, como se firma ella profesionalmente, es considerada, es la coordinadora editorial de Clarín.com. El fuerte de este medio es la plataforma multimedial que acompaña al periódico digital. Su conferencia, Clarín.com, un sitio innovador de la región. Las dejo con ella. Bienvenida María. Muchas gracias. Dos cositas. Sobre mi nacimiento, solo fui prematura. Y si te sirve de consuelo, nosotros matamos a Sandro. O sea que al cantante. Nos pasa a todos. Es este... Digamos, podemos decir que habitual. Bueno, Clarín.com cumplió este año 15 años. Nació el 10 de marzo de 1996. Y a lo largo de todos estos años, lo que hemos intentado justamente hacer, y de ahí que enfoque la presentación aquí en la Semana de la Innovación, es esto. Innovar. ¿Sí? Ha sido una gran apuesta. Clarín.com ha tomado muchos riesgos. Algunos han salido muy bien, otros no tanto. Pero en Internet digamos que la cosa va así. Esto de medios de prueba y error. Y viendo cómo las cosas funcionan. Les decía, son 15 años. En estos 15 años nos hemos convertido en el sitio más visitado de Argentina. En uno de los sitios más visitados de América Latina. Y de habla hispana, sobre todo. Y tenemos hoy por hoy 15 millones. Vamos a ir viendo un poquito la presentación. 15 millones de visitantes únicos al mes. Esto, como explicabas recién, son 15 millones de personas que ingresan al mes a nuestro sitio. Estamos hablando de unas 280 millones de páginas vistas. Estas son estadísticas las últimas que tenemos. Y esto que se los menciono porque después, más adelante en la presentación, yo voy a hacer mucho hincapié en esto. Tenemos casi 4.1 millones de videos vistos al mes. Es muchísimo. Para que tengan una idea, equivale a ver videos durante 13 años. Es una plataforma en la cual carin.com, como vamos a ver después, está innovando y está apostando mucho. Acá les hago un rápido repaso. Es como el cumpleaños de 15. No sé si acá se usa, pero en Argentina te pasan las fotos de como cuando naciste. Así que acá los vamos a ver un poquito. Diferentes rediseños. Cada uno de los rediseños que tuvo clarin.com justamente estuvieron vinculados a necesidades de innovar y a necesidades de agregar nuevas plataformas y nuevos formatos. Este es el rediseño, uno de los más polémicos que tuvo. Esto les decía que hay cosas que salen bien y otras no tanto. En el año 2006 se decidió cambiar de un formato de jerarquización espacial a uno temporal. Como funcionan los blogs. Lo último va arriba. Entonces de pronto tenías un choque en la esquina que mataba, por decirlo así, a una noticia como un gran anuncio del gobierno. O alguna noticia en algún país muy importante. Entonces este formato no fue muy bien recibido. Poco tiempo después se cambió. Se volvió a la jerarquización espacial, como podemos ver acá. Ese es el diseño del 2008. Y el último rediseño, que es el actual, fue de mayo del 2010. Este rediseño cambió. Si ustedes navegan el sitio van a ver que cambió muchísimo. Tenemos una serie de carcasas que organizan la información. Y también significó un cambio de gestor o CMS, como lo llaman, o administrador de contenidos. Hasta el año 2010 habíamos utilizado un gestor que se había, digamos, emparchado. Surgía la posibilidad de hacer videos, se lo emparchaba para poder cargar videos. Pero llegó un punto en que ya no daba más. Tuvimos que cambiar el gestor. Es un gestor propio que está diseñado exclusivamente para las necesidades de clarin.com. Para los contenidos que tenemos pensados, que ya están publicados y algunos que van a salir, digamos, a futuro. Acá lo pueden ver un poquito. Fue diseñado por una empresa española que integra la plataforma web con la plataforma del papel, con la edición impresa. Todo este proceso y sobre todo el último rediseño estuvo marcado desde el año 2007 por un proceso de integración de redacciones. Yo no me voy a detener en el proceso. Simplemente les comento que tenemos las redacciones integradas desde el 1 de julio del 2008. Y déjenme contarles una anécdota porque está vinculada con Colombia. Las redacciones de clarin y clarin.com funcionaban hasta en edificios, en barrios diferentes. Y, bueno, como en toda mudanza hay que hacerla de a poco y algún día hay que empezar. Entonces teníamos algunas cosas en un edificio, otras en otro. Aquel día, bueno, el 1 de julio llegamos, nos instalamos, empezamos a organizar las computadoras. Y el 2 de julio liberan a Ingrid Betancourt. Y nosotros estábamos sin computadoras, desesperados, queriendo publicar. Teníamos una guardia mínima que estaba trabajando todavía en el otro edificio mientras se terminaba, digamos, el pase. Estábamos desesperados, llamábamos a Colombia. Todos los números estaban colapsados. No había ninguna redacción que nos atendiera, ningún canal de televisión. Necesitábamos información. Y era muy difícil porque estábamos en el medio de la mudanza. Y llamábamos al corresponsal nuestro acá en Bogotá. No atendía, no aparecía por ningún lado. Estábamos atacados hasta que finalmente marqué un teléfono. Y del otro lado una voz salvadora, una gran periodista de Medellín, Clara Vélez, que trabaja en El Colombiano, me atendió esa amiga mía. ¡Clara! ¡Por Dios! ¡Socorro! Estábamos desesperados, todo el mundo estaba... Bueno, ella la verdad nos ayudó un montón, nos dio un montón de información de contexto. Otros colegas nos empezamos... Claro, los teléfonos después empezaron como a bajar la congestión y pudimos comunicarnos con mucha más gente. Fuimos los primeros en publicar un audio con gente de Colombia, dándonos información sobre lo que estaba pasando. Fuimos los primeros en Argentina en publicar los videos de la Operación Jaque. Pero bueno, todo esto vinculado con ustedes, no nos vamos a olvidar de ese día. Así que bueno, lo traigo a cuento por eso. El proceso de integración de redacciones, lo que sí les quería contar, es que significó una modificación del edificio de Clarín, de la redacción. Nosotros estábamos en el tercer piso. La redacción, media redacción se la tiró abajo. Todos tenían unos cubículos muy bonitos en los cuales trabajaban. Y pasamos a esto. Esto es un boceto. Esto es lo que se llama Mesa H. No sé si alguna vez la sintieron nombrar. La Mesa H es la mesa central de cierre. En esta mesa, en el palito de la H, se sienta el editor general del diario. No es casual, hay un mensaje muy fuerte hacia los periodistas en este proceso de decir, del primero al último estamos en esto. Y al lado, donde está esa gente allí parada, es lo que se llama la Mesa Web. Ustedes le dicen la bolsa de contenidos, nosotros le llamamos la Mesa Web. Esto es el día de las primarias, el 14 de agosto pasado. Esa es la mesa que gestiona y que administra los contenidos que se publican en clarin.com. Está en el medio de la redacción. O sea, la web no está en una esquinita, en el subsuelo. No, no. Está en el medio de la redacción. ¿Sí? Y mucha gente perdió su cubículo, no están muy contentos, pero bueno. Entonces, como les decía, clarin.com siempre ha apostado a esto, a contenidos y a innovación. ¿Sí? Es un poco, digamos, lo que ha sido el fuerte. Y la vedette nuestra son los especiales multimedia. Desde el comienzo, ustedes veían recién las fotitos de las diferentes épocas de clarin.com. Al principio, como toda web, era simplemente la versión papel. A partir del 11 de septiembre, que se empiezan a actualizar los contenidos de manera, digamos, casi igual a lo que se hace ahora, se empezaron a pensar formatos distintos. Cómo contar historias de manera más completa. O sea, la web te permite ir por todas las plataformas, por todos los formatos y aprovecharlos. Entonces, ha sido una apuesta muy fuerte y muy grande a los especiales multimedia. Uno de los primeros que se hizo es este, espiquetero. Si hoy lo miramos, te querés matar. Porque si no puede ser que esto haya existido. Porque es algo muy sencillo, visto a los ojos de hoy. Pero en aquel momento, tengámoslo en cuenta, fue realmente muy innovador. Este especial ganó el premio de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, ahí tiene a Colombia de vuelta en nuestras vidas, en el año 2002. Este fue, bueno, uno de los más importantes que se hicieron. Después vino, les traje algunos ejemplos de especiales que hoy por hoy, digamos, podemos seguir aplicando las innovaciones que significaron en ese momento. Este especial es un especial sobre la guerra de Malvinas. Para nosotros Malvinas es un tema muy sensible, muy importante. Se cumplían 25 años de la guerra y particularmente el director del diario cubrió esa guerra, con lo cual se le da mucha importancia en nuestro diario. Y este fue el primer especial que incluyó animaciones al estilo, podemos decir, de videojuegos. Yo acá les traje, para que lo veamos un poquito, lo que nosotros... Ahí sí, si le podemos dar un poquito de volumen. Este es uno de los sobrevivientes de una de las batallas más importantes. Acá pueden ver la animación. Se ve un poquito fuera de calidad porque, bueno, ya no estamos acostumbrados a esta calidad. Ahora usamos mejores calidades. Pero esto es todo animado. Fue la primera vez que nosotros vinculamos un relato en vivo. Ahí él va contando. Él está contando cómo es el ataque. Este es el ataque al portaaviones invencible. Un ataque que Inglaterra, el Reino Unido, negó a lo largo de la historia. No lo reconoce. Sin embargo, hay montones de pruebas, además del testimonio de los sobrevivientes, que este ataque existió. Pero obviamente, imagínense, el portaaviones invencible, la nave insignia de Inglaterra, bombardeada por Argentina. Ahí lo escuchamos un poquito. En ese momento es que ya se rompe el silencio radioeléctrico. Y el jefe de la escuadrilla de los marinos hace un viraje nomás hacia la izquierda para regresar hacia el continente. Quedamos los cuatro aviones A4C formados así en línea. Cada vez a más baja altura y a más velocidad, porque ahí ya pusimos la potencia a pleno para llegar lo más rápido posible a partir del impacto del misil. Cuando nosotros vamos avanzando hacia ese punto, se empieza a ver allá en el horizonte la silueta de un buque grande con una columna de humo. Y en un momento, acomodándome para, sin chocarnos, pero poder pasar en forma simultánea sobre el buque, veo acá que el avión de Vázquez se desprende un pedazo del plano izquierdo, un buque grande, le había pegado un misil. Parece un videojuego, ¿no? Esto se hizo en conjunto con un equipo que colaboró con nosotros, que estaba trabajando en el filmado de una película. Esto formó parte de una película. Después, pero bueno, la primera animación que hicimos nosotros en un especial multimedia, digamos, no había imágenes de aquel ataque y quisimos contarlo de esta manera. Ahora vamos a ir a... Este especial tuvo una segunda entrega, que contaba historias cruzadas de excombatientes. A quien ustedes ven allí es un excombatiente argentino, piloto de avión, que su misión era atacar buques de la armada inglesa. Atacó al Sir Galahad. En el Sir Galahad hubo muchos sobrevivientes y nosotros buscamos a uno de los sobrevivientes. Entonces contábamos... Estos eran historias cruzadas. El que tiró la bomba, digamos, y el que la recibió. Entonces, como había mucho de esto de la historia cruzada, queríamos contarlo de una manera distinta. Y decidimos contarlo en videos que corren en paralelo y cuentan las historias en paralelo. Yo se los voy a mostrar un poquitito, porque se entiende mejor cuando... Si podemos hablar un poquito de audio. Pero todavía tiene nostalgias. Fue un héroe de Malvinas, aunque ahora quiere olvidar, mientras se ocupa de su imprenta y vive en un modesto departamento de Mar del Plata. Este hombre es el hombre que sufrió más heridas de guerra en todo el combate. Esas imágenes son reales del momento del ataque. Las imágenes que van en paralelo son reales, son del momento. Ahora las van a ver. Eso fue así. Logramos conseguir las imágenes en los documentales. A esos dos buques. ¿Ven cómo corren en paralelo? Tres atacaron a Sir Tristan. Y dos atacamos al Sir Galagas. De los dos que atacamos al Sir Galagas, uno, las bombas pasaron por arriba y explotaron en la playa. Y las tres bombas mías le pegan al Sir Galagas. ¿Cómo puede ser? Con tres bombas se produzca semejante desastre. No, lo que pasa es que una de las bombas quedó anclada debajo de un camión que tenía el combustible de los misiles, los rapier. Entonces, ahí se produce la gran... Se magnifica, se multiplica el efecto de la bomba. El mundo se fue a la mierda en un cartón de mano. Fue... 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 Fue sangre, fuego y fuego. Fue horrible. Fue terrible. Se le está contando lo que estamos viendo en la otra pantalla. Bueno, es un ejemplo de otro tipo de especiales que hicimos. Este especial tuvo dos particularidades. Siempre, en general, los especiales surgían del papel y se trasladaban a la web. Este fue el primer especial que surgió de la web y llegó al papel. En el año 2007 se cumplían 30 años de la desaparición de las monjas francesas Alidomont y Leonidouquet, que fueron secuestradas y asesinadas por la dictadura argentina. Como verán, son todos temas muy tranquilos. Una... Esto es muy importante para los estudiantes. Una periodista que estaba cursando de maestría me vino a ver y me dijo Yo conozco a la madre superiora de las monjas francesas. Ah, qué interesante, le digo yo. No hablo nunca en 30 años. Ah, esto es más interesante. Esta mujer, que se llama Evelyn Lamartine, fue quien firmó el habeas corpus para iniciar la causa que después terminó, por ejemplo, condenando a Astiz en Francia y a otros represores. También se los juzga en Argentina. Ella fue la que inició la causa. Y en 30 años, nunca nadie la fue a buscar. Y ella la había encontrado. Y como colaboradora, como estudiante, me vino a ver. Cuando me trajo esta historia, digo, sí, esto hay que publicarlo ya. Y armamos este especial, que está pensado más como una especie de documental web. Tiene cuatro partes, no lo vamos a ver porque es bastante extenso. Digamos, alguien que había mantenido su testimonio guardado 30 años merecía mucho más espacio en Internet. Finalmente, lo que hicimos fue transformarlo, adaptarlo a una nota que luego salió publicada en el papel. Pero el fuerte realmente era poder ver, digamos, entre comillas, no en vivo porque no es en vivo, pero sí ver el testimonio de esta mujer que había estado guardado 30 años. Y tuvo una segunda entrega. Y ahí empezamos nosotros a dialogar con los usuarios. Hicimos un llamado a la gente diciéndole si habían conocido a las monjas, si habían conocido, si tenían testimonios de aquella época. Y la gente empezó a escribir. Y la segunda entrega del especial son todos testimonios en videos y en fotos de gente que estuvo vinculada y que durante 30 años no había hablado. Fíjense la importancia de la convocatoria a los usuarios y cómo estos responden. Fue el primero que tuvo, digamos, un especial montado en su segunda entrega sobre participación ciudadana, como le decimos nosotros. Este especial fue el primer especial en vivo y en directo. Cuando se llevaban a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos en el 2008, un especial en general, el periodista va, graba, vuelve, edita, escribe, tranquilo, y después se publica todo junto. Imagínense ir a Estados Unidos y que iba a publicar un mes después que ganó Obama. No servía. Entonces, teníamos que ir en vivo. Sobre una idea de Paula Lugones, que hizo este trabajo conmigo, recorrimos Estados Unidos a través de la ruta 66. La ruta 66 es una ruta muy mítica. A través de Estados Unidos de este a oeste son más de 4.000 kilómetros. Y los recorrimos en auto, de punta a punta. La camioneta que alquilamos se transformó en una redacción ambulante. Nosotros íbamos escribiendo, editando las fotos, editando los videos, a medida que íbamos avanzando en la ruta. Mientras tanto teníamos que llegar a las ciudades, buscar alojamiento, transmitir. Eso es muy importante, ver el modo de transmitir. Aunque si yo les cuento que en Estados Unidos yo tenía problemas para transmitir por internet, no me lo creen. Pero pronto llegabas a un pueblo que tenía mil habitantes y internet era pésimo. Y el 3G que habíamos llegado no funcionaba. Y había toda una serie de inconvenientes logísticos que había que sortear. Pero queríamos hacer esto, transmitir en vivo y en directo. Nosotros hacíamos la nota y en el momento, apenas la terminamos, la enviábamos a Buenos Aires para que se publicara. Fue el primer especial, como les decía, en vivo y en directo. Yo elegí un videíto. Fueron más de 40 videos que publicamos. Como les decía, fueron 40 días, trabajando muchas horas. Podía haber elegido un montón, pero elegí este porque se parece mucho a la entrada de Medellín. Esto es Sedona. Es en Arizona. El estado por el cual se postulaba John McCain. Y cuando llegué los otros días a Medellín, me recordó mucho esto. Por eso se los traigo. Así íbamos por la ruta. La ruta tuvo la particularidad y la suerte que atravesaba los dos estados de los dos candidatos. Teníamos Illinois, Chicago por Obama y teníamos Arizona por McCain. Bueno, acá ya no se parece tanto, pero la entrada sí. Ella es Paula Lugones, fue la periodista que me acompañó. Acá lo que fuimos a buscar fue el campo de McCain, que es una hacienda millonaria y hablamos un poco con la gente. Sedona es una ciudad muy turística, muy cara, carísima. Todos los hoteles son cinco estrellas, ahí no hay un hostel ni por error. Y todos muy, muy costosos y muy lujosos. Teníamos otro tema, había que subtitular absolutamente todo. O buscar latinos desesperadamente, como hacíamos. Fíjense como todo el especial tenía una estética, que se pensó para que mantuviera una identidad. Incluso en el diario impreso, porque esto también salía en el diario impreso, tenía un diseño especial las páginas en las cuales se publicaba, mostrando esta cuestión de la ruta. ¿Y esto es el de la ruta? ¿El señor McCain es público? Creo que es muy público en Arizona. ¿Vas a votar por él? No lo he decidido todavía. Me gusta ambos y me odio ambos. Esto pasaba mucho. Creo que tienen un buen punto ambos y tienen un buen punto ambos. Quiero que sea una persona en una. Me gusta a Palin. Creo que ella es un agua fresca. Y si voto por McCain, sería por Palin. Es una personalidad de esta mujer que... Este viaje también tuvo una particularidad. Cuando nosotros empezamos el viaje, no estaba tan claro que ganaba Obama. Y a medida que iban pasando los días, íbamos viendo cómo se afianzaba en la intención de voto. Esto es algo también que pasaba mucho. Los votos de McCain estaban vinculados a la vicecandidata. No soy yo, sino que estoy hablando. ¿Está muy popular aquí? ¿Con los republicanos? No eres republicano. ¿Varán a votar por Obama? Sí, definitivamente. ¿Sí? ¿Por qué? Totalmente concuerdo con sus views. Miren este personaje, por favor. Estaba así. No estaba disfrazado, estaba así. Ahí él nos da el dato de dónde está la casa. Nos da la dirección. Remeras son camisetas, aviso por las dudas. O sea, parece otra palabra. ¿Y qué te gusta de él? Es un hombre regular y un buen soldado. Y yo era un soldado en la guerra mundial. 86 años tenía, me parece. Les quería mostrar el personaje este porque es muy simpático. Una anécdota que les cuento es que nos sacaron a tiros de la hacienda de McCain. Pero bueno, es un detalle. Estábamos invadiendo propiedad privada y ahí no preguntan. Bueno, y los últimos especiales multimedia que estamos, digamos, tratando de innovar con ellos, es como pueden ver, son directamente pensados para iPad, para tabletas. Son completamente animados. Este se llama la sala del juicio. Y lo que hace es reconstruir la sala del juicio a las juntas militares que, digamos, llevaron adelante la última dictadura. Se puede ver la perspectiva de cada persona que estuvo en esa sala. Lo pueden ver. A él se lo va a bajar, mirá. Ya está buscando. Creemos realmente que... Ustedes preguntaban qué va a pasar con el papel y demás. Yo creo que el futuro del papel va por ahí, va por las tabletas. Que realmente es hacia donde... No creo que lo veamos nosotros, a la desaparición del papel, pero que de a poco se va a tener que ir transformando y va a terminar en esto, en papel digital o en algo así. ¿Qué pasó? Los especiales multimedia nos quedaron, o nos quedan a veces chicos para grandes coberturas. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer son micrositios, que a veces tienen poco de micro, son prácticamente sitios. Este es el caso de Misión Mundial, un sitio que se creó para, obviamente, cubrir el Mundial de Sudáfrica 2010. El primer especial multimedia que tuvo un enviado al exterior fue Ruta 66. Desde la web, digamos, era yo y Paula desde el papel. Acá pasamos a 30 enviados especiales. Todo el proceso, tanto del diario impreso, como de la versión digital, se hizo desde allá. El diario papel se maquetaba desde allá, se escribía y se plantaba desde allá, y se enviaba a imprenta desde allá. ¿Qué nos permitía esto? Ganar mucho con la diferencia horaria. Sí, se ganaba muchísimo tiempo. Y desde la web fue la primera vez que tuvimos acceso remoto. Antes, como yo les decía, enviábamos el material a Buenos Aires, y en Buenos Aires agarraba un editor, tomaba la nota, la pegaba en el gestor y la publicaba. Ahora no. Desde el 2010, cualquier periodista desde su casa, desde cualquier parte del mundo, si yo quisiera ahora entrar desde esta computadora a clarin.com y modificar algo, lo puedo hacer. Y podíamos hacer eso. Podíamos publicar en cualquier momento del día. Eso también, por la diferencia horaria, nos permitía ganar mucho tiempo, y sobre todo ganarle a la competencia. No nos olvidemos que nosotros estábamos, digamos, informando a los usuarios, pero también tenemos un montón de competencia que está invirtiendo un montón de recursos y tratando de hacer lo mismo. Y tenemos que buscar la forma de hacerlo mejor. Y esto nosotros consideramos que fue una forma de hacerlo mejor. Hacer todo desde Sudáfrica. Y una tercera, digamos, innovación respecto de otras coberturas, o al menos de una cobertura típica de un mundial, fue que nos enviaron a un camarógrafo y a mí para publicar historias que no estuvieran vinculadas con el fútbol. A mí estaba cuando arrancó la planificación de... Esto les cuento así un secreto. Cuando arrancó la planificación para Sudáfrica, estaba todo el mundo sacando número, ticket, desesperado, levantando la mano para ir a Sudáfrica. Yo de fútbol no sé nada, no me gusta, no entiendo, no sé. Cuando vinieron y me dijeron, te vas a Sudáfrica, digo, ¿eh? La gente está loca. O sea, yo no puedo escribir nada. De hecho, una vez me tocó escribir para la agencia EFE y ponía arquero, no era portero, tenía que poner balón, ponía pelota, o sea, toman. Digo, ¿yo a Sudáfrica qué? Y ahí me explicaron cuál era la idea. Un mundial, sobre todo en un país como Sudáfrica, que es un país al cual nosotros no estamos tan acostumbrados. Quizás si esto hubiera sido, no sé, en Francia, creo que fue en 98, ¿no? No hubiera sido igual. Pero lo que querían era aprovechar el mundial y que fuera una oportunidad para contar historias más allá de la pelota. Un mundial era una oportunidad, y acá viene un poco el tema de exprimir y de innovar desde el punto de vista de los contenidos, desde el tipo de información que se produce y que se busca. Yo tenía que mostrar la otra Sudáfrica, la que no corría detrás de la pelota, aunque algunas cosas sí, como van a ver ahora el ejemplo que les traje, están un poquito vinculadas con el fútbol. Y también tener esta cuestión de, digamos, de la capacidad para rápidamente reconocer cuando nos encontramos con una noticia. ¿Le puedes dar un poquito de audio? Como un cáliz en el medio de un altar. Es la mano de Dios y recibe a los visitantes en una galería de Johannesburg. Los que saben de fútbol saben de qué hablan. Es la muestra futbolera que tiene a la mano de Diego como protagonista. En términos de religión, creo que en un modo, esta exhibición, uno de mis sensaciones es que se celebran, en un sentido, la religión contemporánea del soccer. Si miras a dónde estamos ahora, con este gran estadio de Makarapas, y en el medio hay un pizón, y he intentado crear el sentido de que el pizón sea como el altar en la catedral. Y la esculturas en el altar son como las cosas que se ve cuando se ve Cristo en el altar en la iglesia. Y, en realidad, tres de las piezas en el altar son todos sobre Cristo. El pizón es un gran, gran, calved hand. Y uno piensa, ¿qué tiene que ver con el soccer? La hand. Pero es llamada la hand de Dios. Y creo que eso relaciona con Diego Maradona y la gran handball experiencia cuando Argentina ganó. ¿Se acuerdan, no? Ese gol. Esta no es la única expo que se puede ver en la ciudad. Arts on Main, la Showwood Art Gallery y la Red Line Gallery suman sus propuestas. La Copa del Mundo fue la excusa ideal para que varias galerías se animaran a dos mundos diferentes pero apasionantes, fútbol y arte. Además de las galerías, hay otras opciones más callejeras, pero igual de impactantes. Y si no, que lo diga el hincha más grande de todos. Se llama The Crate Fund y es puro cajón de gaseosas. Fue creado por dos artistas sudafricanos, mide 16 metros de alto y pesa 25 toneladas. Desde Johanna... Bueno, era un ejemplo de estas noticias diferentes que estábamos buscando nosotros. Publicamos historias sobre restaurantes en los cuales se podía comer cocodrilo, fuimos a visitar el Museo del Upper Hight, fuimos a una manifestación que recordaba la masacre de Soweto, que es una masacre que es fundamental, luego en la bola... Por más que pasa muchos años antes, pero se toma como símbolo para luego abolir el Upper Hight. O sea, buscábamos historias diferentes y se publicaban en estos mega... digamos, mega especiales o micrositios. Repetimos la experiencia con Misión América y ahora también con Misión Rugby. Fueron sitios muy exitosos. Para que tengan una idea, el sitio de Misión Mundial, que estuvo, digamos, publicado un mes nada más, que fue el mes que duró el Mundial, tuvo 3 millones de visitantes únicos y más de 40 millones de páginas vistas que se sumaron, digamos, a toda la cantidad de visitantes únicos que tenemos habitualmente en Clarín. O sea, fue un gran crecimiento. También hacemos muchas coberturas especiales. De pronto, hay hechos que por la rapidez con que se producen no te permiten hacer un especial multimedia porque no llegas a diseñar, no llegas a plantar en la web y demás, pero sí que tienen que tener una cobertura especial. Fue, por ejemplo, el caso de los mineros chilenos cuando los rescataron. Tuvimos un enviado especial. Los enviados de Clarín.com son todos periodistas y acá va un poco el tema de la innovación vinculada a lo personal y a la actualización. Son todos periodistas que pueden hacer todos los procesos. Editan videos, sacan y editan fotos, graban los videos, por supuesto, hacen audios y escriben. También algunos tienen conocimientos de flash básicos para poder a lo mejor hacer algo animado. Pero si el periodista no sabe hacer todas estas cosas, no va como enviado. Directamente. Puede ser el mejor periodista del mundo, pero si solo escribe, no va como enviado. O sea, tiene que tener la capacidad de mandar para todas las plataformas. Y ahí para eso hay que capacitarse e innovar, digamos, en uno mismo. Este era uno de los ejemplos. El otro ejemplo fue el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Yo les cuento un poco, ese día era feriado en Argentina porque se realizaba el censo que se hace cada 10 años. Teníamos una guardia especial montada para el censo, no para que se muriera el expresidente y, digamos, el marido de la presidenta. O sea, no estábamos preparados para eso. Clarín.com tuvo una reacción muy rápida, muy rápida realmente y teníamos los recursos por suerte porque en una hora el diario alquiló un avión privado y nos tomó a seis periodistas, nos puso como estábamos arriba de ese avión y nos mandó a Santa Cruz que es una provincia del sur que era donde había fallecido el expresidente y donde estaba ocurriendo todo. Llegamos a eso de las cuatro de la tarde y en 20 minutos estábamos transmitiendo audios, fotos y más o menos en una hora los primeros videos. Realmente hicimos una gran diferencia respecto de la competencia. Obviamente teníamos los recursos y el diario decidió apostar por esa cobertura. Estuvimos allí cinco días trabajando yendo de una ciudad a otra porque él fallece en el Calafate y después en su familia va a la capital de la provincia a Río Gallegos donde bueno también ahí se hizo el entierro final y demás. Pero bueno fue toda otra mega cobertura, hubo un equipo también muy grande que quedó en Buenos Aires trabajando así hay muchísimas horas esto que decíamos hacerlo todo durante muchas horas pero bueno realmente lo ameritaba. Otra de las cuestiones con las que ha innovado Clarín.com son con los sitios verticales. en el año 2007 lanzó el primer sitio que dependía de una pequeña unidad del diario el diario tiene los días domingos un suplemento económico ese año el suplemento económico se rediseñó y lo que decidimos hacer fue aprovechar ese rediseño para lanzar un sitio económico que es este sitio vertical que les voy a mostrar ahora que se llama IECO ¿sí? fue en el año 2007 ya ha tenido dos rediseños y tiene actualmente un millón doscientos mil usuarios al mes es EÑE que es de la revista EÑE ¿sí? después lanzamos el SI que viene del suplemento SI que es un suplemento sobre música joven y cultura joven y el último que lanzamos en el año si no me equivoco fue al final del 2009 es Entre Mujeres que nació del suplemento Mujer que sale ahora los viernes con Clarín ¿sí? y el que acabamos mientras yo estaba viniendo para acá que de hecho si entran a la página van a ver que está muy destacado este es Tigo Urbano que es un era un blog originalmente en el cual la gente dejaba denuncias ¿sí? pero hace un montón de años creo que fue en el 2002-2003 y después ese blog se dejó de hacer se continuó y ahora lo hemos retomado ya como un sitio ahora es una subportada pero va a ser muy pronto un sitio vertical y yendo un poco a las plataformas que estamos yo les hablaba hace un ratito del iPad fuimos el primer diario argentino para iPad ya tuvimos dos actualizaciones ya estamos en la segunda actualización de la versión para iPad ya la estamos monetizando hace menos de un mes que la versión iPad es paga hay diferentes modos de pago por día por semana por seis meses y por un año es mucho más barato que comprar el diario completo que era un poco también lo que hablaba haciendo cuando hablaba de la música ¿no? el tema de no podés cobrarle lo mismo por un coso así de papel que le llega a los domingos a algo que simplemente se ve digitalmente tiene sí pueden ver ustedes la foto de Maradona que tiene un player cada contenido que tiene información adicional a la del papel tiene un player o alguna indicación y se hace justamente eso publicamos en iPad contenidos que no salen en otras partes por ejemplo galerías de fotos nosotros desde el año 2008 estamos aprovechando toda la base de datos de fotos del diario que es enorme y que hasta el 2008 hasta que se fusionaron las redacciones clarin.com no tenía acceso suena loco pero era así y ahora la estamos aprovechando también podemos publicar audios análisis de los propios periodistas que escriben las noticias si quieren ampliar información o dejar su opinión videos exclusivos también y todos esos contenidos se están sumando a esta plataforma a la cual Clarín le está apostando mucho es uno de los de los grandes proyectos que vamos a seguir trabajando y seguir innovando en clarin.com ahora no sé porque mientras los meses que estuvo abierto ustedes saben que apenas uno empieza a cobrar caen pero por ejemplo la edición impresa tiene más de 100.000 suscriptores para que tengamos una idea y lo último que lanzamos es Clarín Web TV que les pongo un videito tiene música nada más pero así se presentó en sociedad Clarín Web TV ¿cómo te llamas? ¿qué te llamas? Estoy en todos lados Bueno, muy cortito, fue el video de lanzamiento de esta nueva plataforma, de nuevo en el medio de la redacción al lado donde está la mesa H que les mostraba y al lado donde está la mesa web se construyó este año un pequeño estudio de, podemos decir de televisión, en realidad no es televisión porque lo que nosotros estamos haciendo son contenidos audiovisuales para web, no podemos competir con televisión, el grupo Clarín tiene varios canales de televisión, no es nuestra intención competir con ellos sino aprovechar toda la potencia editorial y la potencia que significa montones de periodistas y de nombres y firmas reconocidas a través de este nuevo formato, se construyó este estudio, es absolutamente en high definition, las cámaras como ustedes veían son robóticas, se operan todas a distancia y lo que nos permite hacer son transmisiones en vivo, ya hicimos dos transmisiones en vivo, la primera fue el día 10 de julio, ese día debutamos con Clarín Web TV, era el día que se elegía, para ustedes sería alcalde de la ciudad de Buenos Aires, para nosotros jefe de gobierno y comenzamos esa primera transmisión, transmitimos en vivo durante 14 horas, sin parar, ¿qué transmitíamos? Informes que llegaban desde la calle, periodistas que estaban haciendo videonotas y las traían, nosotros las subíamos directamente a través de internet y de esta transmisión en directo, material que se había preproducido y se tenía listo para publicar ese día, por ejemplo, biografías íntimas de los candidatos, teníamos análisis de los periodistas a medida que iba llegando la información, las estadísticas, ahí ustedes vieron una pantalla táctil, ese televisor que se veía ahí, esa pantalla, es una pantalla táctil que nos permitía jugar mucho con los datos, con las infografías animadas que teníamos, hacerlo en vivo, ¿sí? Nos permite tener muchos más videos, desde que está esta plataforma lo que ha pasado es que al estar tan visible, muchos periodistas empiezan a pensar, en decir, che, yo voy a entrevistar a fulano, a lo mejor no tengo ni idea de cómo se hace un video, pero por lo menos se acercan y tienen la inquietud de cómo ir incorporando estos nuevos formatos que antes ni siquiera pensaban, digamos, la presencia del estudio hace que los periodistas, o sea, no es algo que está parado ahí, o sea, lo empiezan a incorporar como parte de su rutina de trabajo y aunque no sepan, como les contaba al principio, nosotros en el proceso de integración tuvimos procesos muy exitosos y otros no tanto, tenemos periodistas súper integrados y otros que no se van a integrar nunca y lo tenemos asumido y es así, pero lo que está pasando con esto es que hay muchos más videos porque muchos más periodistas quieren y estar, digamos, se dan cuenta que es una gran plataforma para ellos, este es simplemente un ejemplo de video del día de las elecciones, un periodista nuestro, se cruzó el Riachuelo, que es un río que está súper contaminado en Buenos Aires, es uno de los más contaminados de América Latina y lo cruzó porque hay gente que tiene que cruzar todos los días para trabajar y también tenían que cruzar para votar porque no hay en la isla en la cual viven centros de votación, entonces, bueno, este simplemente, fíjense la calidad que tiene la imagen, veíamos los del 2007 que estaban un poquito pixelados, fíjense la calidad de alta definición, él entrevistó al remero que los cruza y demás, estuvo más o menos una hora allí, volvió a la redacción, editó el video, se sacó al aire primero por la transmisión en vivo y luego se publicó. Aparte de esta transmisión en vivo, hicimos otra el 14 de agosto cuando se realizaron las primarias y acá incorporamos un nuevo elemento, en la primera transmisión no habíamos podido hacer conexiones telefónicas con los enviados y los corresponsales. Esta vez sí lo pudimos hacer, digamos, fue otra diferencia, ahí yo estoy en comunicación con Nicolás Pizzi que estaba siguiendo a la Presidenta de la Nación y nos estaba informando en vivo de todo lo que estaba pasando. Cristina mientras votó dijo que no iba a romper la veda, sin embargo, bueno, estuvo resaltando algunos... Es un ejemplo nomás. Y tenemos, digamos, lo que estamos ahora explorando son las columnas o los microprogramas. Como les decía, tenemos muchos periodistas con firmas muy reconocidas, ¿sí? Por ejemplo, Horacio Pagani, yo no sé si ustedes lo siguen acá, pero es un periodista deportivo súper conocido, muy polémico, ¿sí? Está en radio, en televisión, en impreso, en internet, está en todos lados. Y Horacio tiene muchos seguidores. Y lo que hicimos fue una columna que se llama Minuto Pagani, que en poco más de un minuto, nunca logramos que sea en un minuto, él analiza algún partido, algún hecho de un partido, algún, no sé, penal mal cobrado, lo que sea, ¿no? Y este microprograma, Minuto Pagani, está funcionando muy, muy bien. Cada vez que se publica, tiene miles de page views. Los seguidores están ahí, le contestan, le escriben, dejan comentarios, ¿sí? No es el único, tenemos otro que, mientras les voy contando, va corriendo. Este es el editor jefe de deportes, es Julio Marini, él tiene otro micro, se llama Minuto 90, se ve que el tema Minuto les gusta. No duran 90 minutos, pero bueno, él analiza cuestiones más, no tanto del día, sino, por ejemplo, este es un análisis sobre la violencia en el fútbol. Es algo más general vinculado con el deporte y sobre todo con el fútbol. Estamos haciendo pilotos de otros programas. Hay uno, por ejemplo, que se hace una vez por semana, ustedes saben que la economía en Argentina es muy inestable. Entonces, todos los lunes se invitan a especialistas para que anticipen cómo va a venir la semana. Entonces, se analiza el dólar, la bolsa, etcétera. Eso se publica todos los días lunes. Se hace desde IECO, el sitio vertical que yo les comentaba hace un ratito, pero se publica en clarin.com y, por supuesto, también en IECO. Todo esto, como les decía, es en HD. Pero bueno, para hacer todo esto necesitamos equipos realmente innovadores. Para poner en marcha Clarín Web TV, se amplió el staff. Se contrataron, o sea, si bien los periodistas del diario pueden hacer cámara, pueden editar, pueden hacer todo el proceso, como estábamos haciendo una apuesta muy fuerte, se decidió aparte contratar gente, camarógrafos, editores, directores de cámara, pero todos que hubieran hecho algo vinculado con Internet. ¿Sí? Acá de vuelta el estudio. Esa es la pantalla táctil que les comentaba recién. Acá podemos ver... Tenemos tres cámaras robóticas. Ahí está la cámara dos, en primer plano. Y esta es una foto, digamos, del otro lado, del switcher. Trabajamos todo con tecnología Mac. No es que le esté pasando el chivo ni nada, pero realmente nos sirve mucho más que otro tipo de tecnología. Esta es una foto de 2008. Con todos sus equipos, ahí parecen relativamente pocos, pero les puedo asegurar que era una valija así gigantesca. Fíjense los cassettes que están allí. Con todo esto, viajamos en el 2008 junto a Paula Lugones para hacer... Esperen que tomo agua. Yo no hablo tanto, en realidad. Con todos estos equipos, viajábamos a lo largo de la ruta 66. Año 2008. O sea, estoy hablando de hace tres años, no hace 50. ¿Sí? Fíjense, la cámara de video, los cassettes. Tenía como cuatro celulares. Uno para Buenos Aires, otro para Estados Unidos. Pendrives, etcétera, etcétera. Mil cargadores, audífonos, auriculares. Hoy bajamos con esto. Nada más. Esto es una cámara que es ultra high definition. Ni siquiera es high definition. Ya es ultra high definition. ¿La conocen? No. Conózcanla, se las presento. Esperen eso. Es puerto USB. Se carga por el puerto USB. O sea, que no tengo que llevar ninguno de esos cables. Descargo a través del puerto USB. No tengo que andar llevando ningún cable para descargar. Obviamente es digital. Y es lo que estamos usando ahora. Pero hay algo más. Que son estas otras cámaras. Ahora no la traje porque la están usando. El problema que tienen estas cámaras, sobre todo para coberturas en la calle, es que no se les puede incorporar micrófono. Entonces tenés problemas de audio, por ejemplo, en una manifestación, en una marcha. Tenés que ponerle la cámara al tipo muy cerca de la cara. Te queda un plano muy cerrado para que se escuche. Estas otras, además de que son también ultra high definition y demás, sacan fotos y aparte, como pueden ver, se le puede poner micrófono. Con lo cual se gana en calidad enormemente. Y la otra cosa que ha modificado es el modo de los planos o los tipos de planos que se utilizan para la web. ¿Por qué? Porque antes, al margen de que todavía seguimos trabajando con planos muy cortos, porque los players de video son todavía pequeños y no se ve bien. Entonces a lo mejor un plano muy general no te sirve. Sirve mucho más un plano detalle. Sí nos permite ampliar un poco el tipo de plano. Ya no trabajar sobre un mismo plano, sino a lo mejor sobre un plano americano. Y va cambiando lentamente la estética y el modo de hacer los videos. Esto es un poco también, digamos, algo de innovación en tecnología. Son muy baratas estas cámaras. Cuestan ciento y pico de dólares. Muy baratas. Si las pueden conseguir, si pueden invertir en ellas, no se van a arrepentir. Hay mil marcas. No les doy una marca porque hay montones. Y para terminar, otra de las apuestas que hemos hecho desde la innovación es un sitio de noticias. Hemos decidido transformarnos también en un sitio de entretenimiento. Vieron que dicen que el periodista tiene que informar, analizar, no sé cuánto, pero también entretener. Y pensando en eso, fue que lanzamos el año pasado nuestra primera serie web. Como una pequeña novela. Se llamó la pareja del Mundial. Contaba la historia de un fanático del fútbol que soñaba con ir al Mundial, ir a la final del Mundial. No tenía plata para hacerlo. Pero tiene la suerte de que en un sorteo se gana dos pasajes. Pero tiene la mala suerte que para esa fecha su mujer va a parir. Su primer hijo. Entonces, ¿cuál es el dilema? Se llama Rizzuti el personaje. Y su dilema era, ¿voy o no voy al Mundial? Toda la serie, que son 18 capítulos, si no me equivoco, discurre en eso. ¿Y qué hacíamos desde el sitio? ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos un evento noticioso, el Mundial. Y buscamos un contenido de ficción, también vinculado con el Mundial, para tratar de entretener y vincularlos. ¿Qué hacíamos con los usuarios? Por ejemplo, salíamos a preguntarle, ¿qué tiene que hacer Rizzuti? ¿Va o no va al Mundial? Opina. Y se armaban unos líos. O preguntábamos según cada capítulo lo que iba pasando. Porque después, mírenla porque aparte es muy divertida la serie. Acá les voy a poner un poquito. Íbamos preguntando sobre capítulo a capítulo, qué iba pasando. Pero acá está lo más importante y se los voy a mostrar. Los sponsors, logramos venderlo a este contenido. Movistar y Garbarino pusieron... Garbarino es una casa de electrodomésticos. Pusieron mucha plata para esta serie. Rompí vuelta. No me digas. Buen día. Estoy Ru. Levantate. No dormí. El hijo se va a llamar Lionel por mes, imagínense. Son series que juegan todo el tiempo con el ridículo, con lo desopilante. Y la verdad que funcionó muy bien. Tres millones de usuarios únicos tuvo. Imagínense. Fue un éxito. No sé cómo viven acá el rating, si es igual que en Argentina. Pero en Argentina más o menos cinco puntos de rating. Era muchísimo. Y volvimos. Esperen que... Ahora estamos en época electoral. Y aprovechamos para lanzar las elecciones. Está muy convulsionada la Argentina con el tema de las elecciones presidenciales del 23 de octubre. Y decidimos lanzar esta serie. En los dos casos nos asociamos con la productora. O sea, Clarín.com no sabe hacer series. Entonces no tenemos por qué ponernos a inventar. Nos asociamos con una productora que se encargó de hacer la serie web. Y nosotros damos la plataforma de publicación, digamos. Y lanzamos esta serie que cuenta la historia de un club deportivo en el cual el presidente del club se enfrenta con un nuevo socio que quiere modificar el club. Entonces tiene que someter la decisión a una votación, a una elección. Entonces hay también lo que quiere hacer el nuevo socio es construir un mega edificio en el medio del club. Porque tiene mucho terreno el club. Entonces quiere hacer uno de estos mega edificios con gimnasio, piscina y demás. Imagínense el ridículo, ¿no? Ahí jugamos un poco con el ridículo de algunas obras del gobierno. No de todo el gobierno, sino de los gobiernos en general, me refiero. Sí, quiero. Esa es la productora. Illusion, para vivir mejor. Así se llama la empresa que represento. Qué buenos pisos que tenés acá, ¿eh? Granítico Pulido. Este es el tráiler con lo que se presentó la serie. Lo que vos me estás proponiendo es hacer un edificio dentro del club. Vivir mejor, eso te estoy proponiendo. ¿Sabés lo único que tenés que hacer? Depende de cualquier cosa a cualquiera. Decir sí. Sí, eso. Estamos perdiendo la guerra. Son las 10 de la mañana, Leopoldo. ¿Cuánto vino tomaste? A ver, a ver quién salió. Fíjense cómo hay los típicos personajes que están involucrados en una elección. Hay un periodista. Es el prestamista del club. Sus siglas son FMI. Creo que Fernando Martínez, no sé cuándo. Yo solo tengo una financiera. No soy Donald Trump. La remo igual que vos. Vos me ves muy estancado a mí. ¿Qué es, Tito? A vos te parece hacer una votación para ver si metemos un edificio dentro del club. ¿Qué es este acto salvaje? Me llevo el papel y el tóner. Me cansaste. Mucha presión, ¿eh? Hay que hacer algo. Y que querés llegar. Por este casco recordamos el club y veamos si se puede construir sobre este piso. Bueno, era un poquito para mostrarles un poco la historia de la web. Tiene cosas que están muy vinculadas. Ya estoy terminando. Por ejemplo, el gobierno argentino actual ha sacado planes que son, digamos, para todos. Carne para todos. Leche para todos. Entonces acá hay un plan que se llama Mimos para todos. Entonces hay un spa en el club. Es muy simpático. Se van a divertir. Hace muy poquito que lo estrenamos. Apenas unas semanas. Y se va a terminar de emitir cuando llegue el momento de votar realmente el 23 de octubre en Argentina. Ya sabemos quién gana. Claro que sí. Pero bueno, hay que hacerla igual, ¿viste? Así que muchísimas gracias por escucharme y por haberse quedado hasta el final.